As soon as you put one feet in Mexico, you're Mexican, so... ¡México! ¡México, no! ¡Un ruido! Ok... Y Bruno canta... ¡Así! Canta Bremadrina que sube a mi cabeza Miro como bailas y sale fuego de tus candelas Vivo de amor con todos los brazos de amor Es la aceptación que me vuelve loco y me desespera Y es que a ti no me quedan, y es mi locura Me vas agrafando, me vas elevando Y es que en este cuerpo me va, me respira mi bandera Y es que llevas todo en esta vida, vamos a Baila que ritmo no es hora, baila que baila Hacerte un poquito solo, baila que ritmo no es hora Baila que baila, me regalame tu chenso Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste el mando entero Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 y las piñas siempre quiero ¡Eso! Ay, 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 ay ay, ay. Pero mlikai, síguete acercando Eso es un sabor que esVirma y sólo seguimos gozando Tuísmo sigue mi amor Cuando cae tu sabor Y tus popamientos parecen más que un caso Sócras lágrimas Que te gusta un canto Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, salón bien Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame a tu chizo, ven Bajaste desde el cielo, y me echaste al candelero Bajaste desde el cielo, y la niña siempre quiero ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 salón bien! ¡Ay, ay, 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 salón bien! ¡Eso! Báilame como quieras, báilame Que tu mundo devuelve a los rozárame Báilame como quien, báilame Que tu mundo devuelve a los rozárame Baila que ritmo te azorra, baila que báilame Acércate un poquito Salomé Baila que ritmo te azorra, baila que báilame Reglare tu hechizote Baila que ritmo te azorra, baila que báilame Acércate un poquito Salomé Baila que ritmo te azorra, baila que báilame Reglare tu hechizote ¡Viva Cacaceta! ¡Vamos, vamos a ir con coronavía!